Tienes la pantalla, viste? No, no sé nada. No, no sé nada. Te voy a poner la policía. No te dejo de comer. Por qué no te dejo de comer? Ahí porque es un lugar privado, ¿no? No te dejo de comer. 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 Viste el aire dicho. No te dejo de comer. Y la pista que lo que va a venir. No te dejo de comer. D nível de comer. por la 2 ah 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 te sentado ah no ah 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 no, pero los cohetes debe ser los cohetes los cohetes ¿está hasta acá? ¿volvé? ah rápido 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 ah 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 Vamos a ir por acá, hasta las 2 Ya que está filmando, es algo lindo y sale en el fondo Final del continente Una cuadra más y finaliza el continente Y comienza el mar Ya que está listo Gracias por ver el video.